Con el fin de crear espacios de esparcimiento para el público en general en diferentes puntos de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, bajo la coordinación de la Alcaldía Municipal y otras instituciones públicas y privadas, se realizó el Festival de Verano 2018, donde los asistentes disfrutaron de juegos, exhibiciones de autos de carrera, ventas de comidas, campeonatos de fútbol y presentaciones artísticas. Una vez al año se abren las puertas, actividades y cada una de las instituciones hacen su propio evento, su propia animación para niños, para adultos, para jóvenes. Aquí en la Biblioteca Nacional ha sido un éxito absoluto, tienen piscinas para niños, cuentacuentos. La gerencia de turismo, nuestra iniciativa es activación y animación de espacios públicos y este es uno de nuestros grandes eventos. Varios artistas nacionales aprovecharon este evento para dar a conocer su creatividad y talento a través del arte. Bueno, estamos como organización SICUMBA, un grupo de artistas de todo el país y tratamos de promover y fomentar lo que es el arte y la cultura, por medio de la pintura, que es lo que trabajamos nosotros como pintores. Y estamos con un fin social, que es la prevención, que es la divulgación de la cultura y estamos abriendo espacios donde estos parques ya no se demuestra el fervor ni patriótico ni cultural. Entonces estamos abriendo estos espacios de arte para que la gente pueda tener acceso a la cultura. Actividades como esta sirven para que las familias tengan alternativas en visitar y apreciar los espacios turísticos y recreativos que la ciudad capital les ofrece. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámaras, Moisés de León les informó Lilian Flores.